Y ese hombre habla muy fuerte, ese hombre golpea a la gente, esos son los comentarios. Lo que la gente no sabe, que nosotros en puertas cerradas tenemos una gran responsabilidad con nuestros miembros. Y mi predicación, yo sé que la gente de Jora es importante, pero para mí la prioridad es la iglesia. Dios no me llama a jugar. Usted ha vivido ahorita una faceta del crecimiento de un cristiano, esa es la primera. Yo voy a dar la segunda hoy, mañana viene la etapa de madurez, la de madurez y también del líder que se convierte en padre. ¿Sabe que en estos tiempos hay tanta necesidad de formación? Dios mío, yo estoy molesto hermano, discúlpenme, yo estoy molesto. Un desorden en todo el mundo, en esta ciudad apenas viene una persona a la iglesia, Dios la ha vestido con su espíritu. Predicó un mensajito en un púlpito, ya quiere ser pastor a esa persona. Dios mío, y como hay gente ignorante. Y la ignorancia está por falta de valores y principios porque los pastores no preparan a la gente. La verdad, la culpa la tenemos los pastores porque si hay pastores fuertes en el espíritu que conozcan el carácter de Dios o las cláusulas, las leyes del reino, jamás la iglesia se va a volver loca. Por eso yo aquí no quiero gente, si te vas a quedar en la iglesia es porque vas a obedecer a los fundamentos que aquí están establecidos. Y si no, pues usted tiene libre el vendrillo y se puede meter donde usted quiera. Sea loco y váyase, pero aquí nosotros queremos gente que realmente conozca los valores del reino de los cielos. Bien importantísimo la enseñanza. Y sabes que Dios va a pedir cuenta a los pastores. Levante la mano a los pastores que están aquí. Se me pasan para allá los pastores. Para aquella sección. Esto es serio, me va a disculpar, pero mi carácter no es tan amable. Como que no tengo tanta amabilidad. Porque en estos días lo que la gente quiere, los pastores están ganando a miembros con pura simpatía. Con un evangelio de miel, un evangelio de vainilla. Y la gente loca, como la gente no sabe que la salvación es tan cara que no se puede comprar. Se deja engañar por tanta gente allá afuera que está queriéndose robar el dinerito que tú tienes. Porque en estos días hay tantos lobos rapazes que quieren llenarse el estómago, pero no le importan las almas de la gente. La gente madura no va a buscar cualquier iglesia. Si yo en mi conocimiento que tengo hoy fuera un miembro, yo no buscara a cualquier persona. ¿Cómo te vas a ir tú a una iglesia donde el pastor ni siquiera un discipulado pasó? ¿Cómo te vas a ir para ahí? Yo no sé, es que la gente necesita una corrección. Necesitamos corregir. ¿Por qué dije que Dios va a pedir cuenta a los pastores? Porque Dios dice, San Mateo capítulo 28, 16 en adelante. Y Jesús se les apareció a sus discípulos. Y les dijo, toda potestad se me dio en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, escuche, id y haced el discípulo, no va a venir hecho. El discípulo lo tengo que hacer yo como pastor. Usted como pastor tiene que hacer el discípulo. Haced discípulos. Y para esto necesitamos hombres con carácter preparado. Haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ya aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no entiendo, mira, anoche, anoche no cabía la gente, está teniendo cola. ¿Por qué no vienen a un ayuno y a un seminario de formación? ¿Por qué no llenan la iglesia? Solo conciertos y conciertos y conciertos y ya andan de tambo al timbo para arriba y para abajo. Señor, ese no es el evangelio de Cristo. Señor, ese no es el evangelio de Cristo. Levanten los líderes que vienen de Dallas, de nuestro ministerio. Abran bien sus ojos y sus oídos espirituales. Estoy dando esta plataforma porque quiero que entiendan qué es el ministerio Palabra de Restauración. Yo sé que muchos de los líderes de nuestro ministerio no me conocen acá porque no he podido estar presente en nuestras iglesias que estamos abriendo. Primero, porque he estado pasando una situación difícil de salud. Segundo, porque estoy bien ocupado aquí en la iglesia central, pero no se preocupe porque yo estoy direccionando a los pastores que están dentro del ministerio desde la oficina central. Estoy dando toda la dirección porque queremos, hermano, avanzar al mundo entero. Ahora, me gustó tanto la enseñanza que nuestra pastora dio. Bendigo a la pastora María Lemos. Preparada. Ella es la que ha formado, me ayuda a formar a los líderes. Y lo bueno que este asunto quiere esfuerzo, nadie quiere estudiar y esa mujer tuvo que pasar casi seis años, ¿verdad? Seis años, tres en el instituto y tres en la universidad. Y no solamente eso, también esto, mire. Usted ni el folleto quiere comprar, usted le dice, está un poquito enfermo, hermano. Para el Cristo se necesita invertir, nosotros hemos invertido. Por ejemplo, ¿cómo lloraron de dólares en programaciones de dólares? Aparte de eso, el dinero que Dios manda a la iglesia es del Señor para ponerlo en el reino. Hay que invertir. Usted ve esas cámaras, esas cámaras no valen cinco pesos. Cada cámara vale más de quince mil dólares. ¿Se me está entendiendo? Buenos equipos, computadoras buenas, instrumentos buenos. Aquí en este edificio, en todo el sonido hay cerca de doscientos mil dólares invertidos. No son cien pesos. Pero eso está ¿dónde? Está en visión. Diga visión. Visión. Levanten la mano de los líderes, todos los líderes. Levanten la mano de los líderes y levántala rápido. Porque me gusta que identificarlos pronto. Qué bueno. Casi la mayoría están de nuestro ministerio. Un aplauso al Señor. A ver. Vámonos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Yo hablaré en este día la segunda etapa de la madurez y las fallas del carácter del líder. Diga la segunda etapa de la madurez, identificando las fallas del carácter en el líder. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 19 dice, de la carta a los Gálatas, dice así. ¿Qué dice? Hijitos míos, por quienes, que dice, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Lo leemos de vuelta? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a comenzar primeramente con la altura del conocimiento del reino de los cielos del hombre de Dios. El pastor debe de preocuparse para que el carácter de Cristo sea formado en la iglesia o en el liderazgo. Los gálatas habían conocido al Señor en un tiempo y habían estado sumergidos en la presencia del Señor. Pero poco a poco, por falta de la formación del carácter, ellos se volvieron a los rudimentos de la carne. Nosotros los hombres de Dios tenemos que llevar a la gente al compromiso. Tenemos que llevar a la gente a que entiendan que hay prioridades, diga prioridades. Y la prioridad más grande en este camino es el reino de los cielos. Jesús dijo en su palabra, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas te van a venir por añadiduras. Los líderes tienen que aprender que las añadiduras no son primero que el compromiso en el reino de los cielos. ¿Me entiendes? Y Pablo, Pablo, los hombres de Dios deseamos que el carácter de Cristo se haya formado en cada uno de los que están presentes o en el liderazgo. Porque es la forma como el reino de los cielos se va a establecer a través del mundo entero. Usted no sirve, no sirve al Señor con fallas en su carácter. Y la etapa más peligrosa de que usted mismo puede destruir lo que Dios le quiere dar es la etapa que yo voy a hablar ahorita. La etapa que está calificada en lo natural como de los 12 años a los 19. Mucho creyente, mucho pastor, mucho líder se quedó en esa etapa. No pasó a la edad madura. Porque de lo que enseñó mi esposa es la niñez. Yo vengo a enseñar ahorita del adolescente. El cristiano adolescente está calificado como la adolescencia en lo natural. La mayoría de cristianos no pasa de la adolescencia. Y tenemos un montón de gente inexperta en el ministerio arruinando a otras personas. Yo pregunto en este día, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué en la iglesia hay divisiones? ¿De qué principio comienza eso? ¿De qué? De la falta de madurez en los líderes. Diga falta de madurez. Falta de formación. Porque no saben, hermanos, dominar su carácter. Están en el nivel, aleluya, donde son vulnerables a que se manifiesten los espíritus, hermanos, malignos. Y el primero que se manifiesta en un líder inmaduro es la rebelión. De aquí se han ido gente que no han esperado. No es que Dios no tiene preparado cosas grandes. Escuchen líderes que están acá. Y yo voy a hablar directamente con mis líderes de nuestro ministerio. Aquí yo no acepto a ningún líder que salga en división de nuestro ministerio. Número uno, porque yo nunca dividí una iglesia. Yo nunca hice esa siembra. Y el día que un líder se rebele, se pone contra de Dios. Y también yo estoy contra de usted. Nuestro ministerio no ha sembrado semillas malas para que los líderes comiencen a sembrar semillas malas. Repudio la división en el ministerio. Condeno esa acción diabólica. La rebelión le afecta al Señor. Por eso Satanás fue derribado de arriba. Por rebelarse contra las leyes divinas del Señor. Un ministerio que tiene la unción de Dios. Un ministerio que está direccionado por Dios. Si uno se levanta, será castigado por las leyes eternas. Esto se llama violar leyes eternas. Y el que viola, líderes, oigan. Si violas las leyes eternas, tienes mal final. Oh, Jesús. Los líderes y mis pastores de nuestro ministerio que están aquí, cuiden su corazón. Porque si cuidan su corazón, entonces el reino de los cielos se va a manifestar en sus iglesias y ustedes van a crecer a multitudes como es nuestro ministerio. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay crecimiento en tu iglesia? Ya te preguntaste. ¿Cómo saliste? Hazte estas preguntas. ¿Ustedes un pastor sometido a tu autoridad? ¿Aprendiste a trabajar en equipo? ¿Aprendiste que es sujeción? ¿Aprendiste que es humildad? ¿Aprendiste a refrenar los impuestos de tu corazón? ¿Y a ser dueño de tú mismo? ¿Antes de salir a un ministerio? ¿O saliste con tu arrogancia que tú podías predicar mejor que el pastor? ¿Que tú podías hacer las cosas mejor que tu pastor? ¿Cuánto pastor no está ahora sufriendo las consecuencias por haber actuado con esas ideas diabólicas? Y ahora en que ellos quieran predicar rectitud no pueden. Y ahora en que ellos quieran predicar lealtad no pueden. Y ahora en que ellos quieran predicar desumisión no pueden. Y ahora no pueden predicar nada porque ellos violaron las leyes del reino. ¿Cómo vamos a tener una iglesia fuerte si no hay gente que se sometió a los valores de este reino de Dios que es sobrenatural? Yo creo en los dones. Creo en el profeta. Creo en el evangelista. Esos son dones. Pero escuchen, señores. Esos simplemente se llaman dones que usted no hizo nada. Su enfoque debe de ser su carácter y los frutos del espíritu en su vida. Muchos van a decir aquel día Señor yo levanté muerto y Jesús le va a decir no te conozco apartado de mal apartado de mí hacedor de maldad. Porque a Dios no le importa lo que alguien haga al final de todo el que hace la obra es Dios y su palabra. Ahora entienden qué significa restauración. Si aquí vamos a ser cristianos vos vas a ser cristianos a de veras. Y yo dije que Dios le va a pedir cuenta a los pastores. Porque los pastores no tienen los pantalones para confrontar al diablo y a los carácteres de bestia de la gente. Dios me ha dado la autoridad para arrancar esos demonios para reprender a los demonios para sacarlos de la mente y al corazón de la gente. Eso se llama autoridad autoridad y vida. Y aunque el diablo se oponga yo te voy a decir Dios me llamó para restaurar a la gente. Les informo que todo lo que se fueron de aquí unos están muriendo espiritualmente y los que creen que se van a morir están regresando porque a nivel ciudad no hay iglesia no por propotencia no hay iglesia que forme el carácter igual a palabras de restauración. Y si usted se va para otra iglesia usted va a ser un vago alguien que no tiene conocimiento va a andar como a la pelota rebotando para arriba y para abajo. como Dios le va a ser maduro el error que se ha cometido yo quiero que vayamos a la primer característica que se revela en un creyente en un líder inmaduro identifícalo pastor no tiene que tener ojo de águila yo de aquí en adelante yo no le voy a dejar pasar nada porque uno muchas veces por andar de alcahueto es a perder a los líderes buenos hay que decirle las cosas en la cara a la gente si ese líder es capaz de resistir la corrección ese líder es bueno pero si se va por la corrección que le diste ese es un bastardo déjalo ir el hijo obedece el hijo es disciplinado el hijo es corregido el hijo aunque lo regañe su papá no se va de la casa el extraño el bastardo se va como vamos a ser una iglesia de carácter y de fortaleza si no hay gente que ha aprendido a someter y a respetar por eso yo quise dar esta enseñanza aquí hay predicadores ahora hay buenos predicadores internacionales pero ellos vienen a predicarle a la gente pero mi iglesia que Dios me ha dado es mi responsabilidad la primera característica de mal carácter que debemos identificar en los líderes es la rebelión lo primero que hace un líder que no está formado su carácter que no se someten esta es la etapa de la rebeldía no se someten a la autoridad yo he escuchado creyentes que dicen a mi que me hable Dios acaso Dios no puede hablar por mi acaso solamente con el pastor puede hablar y se atreven a faltarle respeto a la autoridad solamente porque quizás saben más biblia pero eso que usted sepa más biblia que tenga más más bueno lenguaje que su pastor eso no no acredita que este es un mejor que él no lenguaje que su pastor y los leprosos se pudren y se mueren y los sacan del campamento con tus acciones lo que Dios elijo cuando según no me hable no me hable porque yo voy a ir a un día aprovechen donde valoren mi trabajo que den un peso pero que valoren vale más la semilla que yo voy a voy a sembrar en el corazón de esa gente que cinco mil dólares que me den aparte de eso no estoy deseoso de ofrendas nuestro ministerio es un ministerio próspero que Dios me ha permitido tener todo porque entiendan bien eso los líderes que están aquí Dios trabaja por autoridad por eso el líder verdadero se somete a la autoridad ¿cuántos quieren tener autoridad? sometase a la autoridad porque si usted se somete a la autoridad usted no tiene autoridad Jesucristo tenía autoridad porque dijo todo lo que mi padre habla yo lo hago todo lo que mi padre dice yo lo digo si hay que comprar un micrófono hay que reunir al montón de ratitas que tienen un lado ahí y si una ratita dice no no estoy de acuerdo y el pobre pastor no hace nada que ignorancia de los pastores y por qué se comportan así porque nunca entendieron fundamentos si yo actuar así no hacemos nada si yo tengo que firmar cinco mil siete mil ocho mil cincuenta mil cien mil dólares y yo que necesito hacer reunión con nadie si yo les explique que es la visión que tenemos y a mí ningún líder tiene que decir porque esto cállese la boca de usted que le importa estamos haciendo la obra del señor que no tiene ojos para mirar y si usted me viene a reclamar lo saco de mi círculo porque usted no me sirve se llama autoridad sabe que que me mandó así el señor un día y oigan señoras y viejitos y viejos que están aquí nunca usted se vaya a creer vaca el pastor porque entonces usted está estrellado yo estaba intimidido y el señor me manda a decir una noche por una revelación de mi hermana pastor anoche se me reveló el señor y me dijo que no se dejara influenciar ni intimidir de la gente porque cuando usted se desea influenciar su autoridad pierde desde entonces yo aprendí aprendí que Dios me puso a mí de autoridad yo pregunto a quien le viene con quien habla Dios bíblicamente así que usted no está diciendo pastor calmado señor ya que usted le habla porque no puede hablar a mí también por eso las iglesias se deshacen porque no hay autoridad y la gente no ha perdido autoridad porque el pastor no le ha enseñado autoridad lo que le ha enseñado me voy con él me voy con él yo no me gana me voy me voy y todos los días me voy y solo sorprenden los hermanos invítale a un seminario de confrontación como la que están recibiendo ahora cuántos ustedes van a venir pero para hacer esto papá tienes que invertir tiempo estudio anhelo de crecer porque los pastores haraganes que después lo pasan echados jamás van a crecer echando panza nada más como que son púlpitos las panzas tienes que sacudir ese montón de haraganes que tienes en medio y con rectitud aunque veas que el diablo se revele echalo fuera ¿se dan cuenta? pero para que entran estos niveles es otro asunto tiene que pasar por el proceso diga proceso para que usted vea todo esto que está aquí yo tuve que trabajar tres años no me pagaban un cinco yo tenía que ser maestro músico predicador pastor pintor flaquito así muriéndome un estrés profundo trabajando 12 horas porque mis hijos estaban pequeños me daba vergüenza yo soy un hombre muy trabajador porque es otro punto con los haraganes Dios nos trata hoy en día los pastores o los líderes buscan un púlpito porque no quieren trabajar semejantes haraganes y lo que quieren es que les den de comer ellos creen que Dios va a soltar la bendición Dios nos suelta bendición así escuchen yo les pregunto que clase de hombre Dios buscó para el ministerio buscó alguien que tenía hombres que tenían manitos de mujer vamos a ver cuál fue la clase de hombre que buscó Dios como son las manos de un pescador sabe rústicos y obedientes Jesús le dijo a Pedro ya agarraste algo Pedro esta noche pero le dijo no vuélvete de vuelta Pedro matado muerto toda la noche de pascar pero obedeció al Señor le dijo aunque vengo cansado pero voy a tu palabra Jesús le dijo echa la rea a la derecha y agarra usted no quiere orar usted no quiere congregarse usted no quiere venir al culto usted cuida más de cacaste viejo que tiene usted cuida más de changarrito viejo que Dios le ha dado que el reino de los cielos y cómo va a haber la gloria de Dios se dan cuenta que para tener una iglesia de una magnitud de un nivel alto necesitamos tener hombres de carácter necesitamos tener hombres fuera de rebelión hombres sensibles hombres humildes que cuando tu autoridad te diga algo tú no tienes que decir por qué y para qué porque el día que digas para qué o qué tú no sirves lo que dice tu pastor es ley es ley pero voy aquí quiénes son los que obedecen eso vamos si yo le digo a un bastardo qué va a hacer usted no me venga a decir aquí con su permiso lo que tienen tienen dones que usted va a estar solamente con el don mire si a usted lo mandan a limpiar los baños vaya a limpiar los baños debe estar diciendo que le va a orar al Señor usted es un haragán del montón es que es sabes que yo aprendí que hay líderes que ya estudiaron y dicen yo necesito ir más usted está loco entre más que nosotros podamos aprender mejor es porque cada vez la misma enseñanza te pueden dar pero Dios es tan grande en su misericordia que el que está dando la enseñanza trae otra revelación más mire lo que hace dice el líder que está influenciado en esa etapa la etapa de la adolescencia en otras palabras la etapa de la rebelión dice dice en esta etapa la rebeldía no de la rebeldía no se someten a la autoridad y siempre están razonando porque deben obedecer cuando son corregidos se ofenden y se van de la iglesia sabes que hay líderes desobedientes dentro de la iglesia y el pastor por temor no les no les confronta porque el pastor sabe que al decirles las verdades pero ustedes tienen que saber algo y veanme bien y no se duerman deja de estar con los ojos caídos oigan el líder que quiere crecer en la autoridad debe sujetarse a la autoridad porque no va a haber autoridad si tú no te sujetas a la autoridad ¿quieres tener autoridad? ¿qué vas a hacer? quizás no puede hablar usted con su boca pero en su corazón está diciendo yo no me someto yo pienso así váyase con esa basura pero no estorbe la obra de Dios porque lo que sirve esta gente solamente es para estropear el crecimiento de la iglesia tenemos que pelear con lo interior con el carácter no vas a pelear con tu viejo ni con tu vieja ni con tu familia ni con vos mismo ¿cuántos reconocen que tienen fallas en su carácter levanten la mano ¿sabe que yo platicaba con mi pastor que fue mi pastor él era él estaba se incluyó en el concilio de los apóstoles y profetas allá en el Salvador y un día vino acá y yo me dormía en la islacita de ellos ahí porque gracias a Dios que tuve el privilegio de tener una madre cristiana desde mi pequeña edad y a mí me enseñaron los valores y principios esa es otra cosa cabeza de Dios que te voy a enseñar ahora tiene dos años de convertido y fue un gran borrachón en el mundo y creen que desde la noche a la mañana van a ser grandes líderes no esta es una vivencia este carácter que me ves aquí yo lo agarré desde pequeñito yo no tuve niñez yo tuve que trabajar para comer hasta para venirme tuve que hacer el dinero bestión que cuento hombre que de niños bonitos y que y que quieren que lo van a dar a ru 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 mi niño sí a ru ru mi niño déjate dale un coscorón que está al lado de tuyo mire la la como actúan en esta etapa los líderes rebeldes números capítulo 12 versículos 1 y 2 oiga 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 lo que dice capítulo 12 verdad versículo 1 y 2 que dice diciendo solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y que pasó díganle para adelante oiga 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 permítame despacito le dijo Moisés a María aquel hombre humilde salgan ustedes y preséntense delante del Señor si Dios los usa a ustedes gloria a Dios porque me quitan esta carga vamos a ver a ver a quien aceptó al Señor si la si la si la inmadurez de los líderes o o la rebelión de ellos o el trato que tenía Dios con su siervo vamos vamos que sigue si sigue pongan mal el 3 y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres y aquí había la tierra siga luego dijo ajá 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 Siga leyendo Siga leyendo Siga, siga, siga Y es aquí que María quedó Leproso ¿Cuántos líderes leprosos Hay dentro de la iglesia? El día que tu lengua Se levante contra el nombre de Dios Contra tu pastor Desde ese momento quedaste leproso No vas a ser purificado Hasta que no tengas el valor Y el carácter de humillarte Y decir pastor yo lo critiqué Necesito que ore por mí Gente sin temor Usted sabe que hay gente que se ha muerto Usted sabe que hay gente que está enferma Por su lengua Esa es la primera acción De un líder inmaduro Un líder que no ha madurado Un carácter Lo primero que hace Es hablar mal De la autoridad Nosotros como pastores Debemos identificar Ese tipo de personas Y no importa Que hable bonito Que sea el que tenga más bonito El que tenga más dinero Tu dinero apesta ¿Entendieron? Yo quisiera que me levanten la mano Los que están entendiendo esto ¿Qué significa en lo espiritual? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí ahorita? Estamos sacando La pestazón Que tienen muchos En el corazón Tú los invitas hermano Mire Tomé una célula En su orgullo No Yo no quiero una célula Yo tengo ¿Soy quién? ¿Soy? Nada ¿Sos qué? Nada Mire Ayúdeme Así me pasó una vez Porque yo muchas veces A mí me han acusado Que yo Pongo de ejemplo La gente que se ha ido Pero es que Yo lo hablo Para que tú no vayas a cometer Esas amenazantes Burradas Una vez le digo A un líder Yo mira Le digo ¿Qué querés? Le digo Le digo Mira Hay muchas áreas Donde trabajar Tenemos Como En esa época Habíamos como 200 hombres Encárgate De los 200 hombres Póngalos a trabajar Me dijo No, no Ese es el lugar Para mí ya no Le dije Mira Pues entonces Le digo De supervisor De grupo familiar No tampoco Y luego Mira Mira Habrá un grupo familiar Tampoco 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 Y de allí Y le dije Bueno ¿Qué diablo ¿Qué eres? Pues le digo Porque son tan Propotentes Que ellos Son Son llaneros Solitarios Que en su mente Están haciendo castillos Date cuenta Que ese castillo No sirve Tú tienes que unirte A la visión De Dios Y a la visión De la casa Por eso El pastor Que es pastor Tiene que tener Definido Para donde vamos Tenemos que saber Yo quise Para donde voy Y a mí no tienen Que estarme diciendo Para donde vamos Ustedes Cada uno De ustedes Sabe Cuál es nuestra Visión Yo me gusta El mover Me gusta El hablar Lengua Pero Pero Y te lo aseguro Que aún Los que vienen Aquí Esos que ves Quebran lengua Necesitan Formación Porque por eso Cometen Errores Hay evangelistas Que no tienen Cobertura Ni diez Profetas Que no tienen No tienen Una autoridad Sobre ellos A mí me tocó Que predicarles En cansa Un montón De gente Ahí Se está El video Todavía Les di Una zarandía De esa gente Por todo Esto Que estoy Hablando Es que El evangelio No ha crecido Nosotros Los pastores No formamos A la gente Porque Porque canta bonito Porque tiene una carita Bonita Porque le hace así Porque toca bien Al piano Vamos a dar El púlpito A esa momia Embalsamada Y ya arriba Nosotros le dimos Más No Pastor vengo De otra iglesia Ok Pastor yo estudié En la universidad Ok Pastor yo estudié En el instituto Ok Pero yo tengo Pero yo tengo Mi protocolo Usted tiene que estudiar Aquí no me importa Lo que usted sepa Si usted soporta La disciplina Si usted se mete A lo que nosotros Hemos establecido Usted será un líder Guerrero también De este ministerio Pero yo no puedo Dejar que venga Otra persona De otro lado A darme ideas Que yo no las tengo aquí Aquí soy pastor Y Dios conmigo Y el que está aquí Y en nuestro ministerio Se tiene que hacer Lo que está establecido Punto ya pa Tiene que tener La habilidad Tú como pastor Tiene que tener El carácter Tú como pastor De tener Esa 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 firmeza Ok Hay grandes hombres De Dios Gloria a Dios Yo siempre le he dicho A ustedes Y escuchen bien Porque la mayoría Son de nuestro ministerio Usted tiene que ser Original Y el único Que usted puede imitar Es a Dios Y a su pastor Entonces las cosas Que inmaduras Que ustedes están viendo Predicaciones de otro Pastor de allá Y de su pastor ¿Qué le pasó? Están siendo alimentados Por otro Y mandando los viejos Por otro lado Que te de comer Aquel entonces Andate para Guatemala Que te de comer allá Andate para Honduras Que te de comer Y están llenos De otros predicadores Que ni si saben Ni conocen El carácter De ese hombre Usted tiene que saber Quién es el pastor Lemo Y si tiene dudas Pregúnteme Ahí está una oficina A usted Que se lo voy a aclarar Quién es el pastor Lemo Pero no me venga Con esas cosas Porque me van a agarrar El pelito Y en dalo Y ponerla abajo No me venga Con esas cosas Las cosas de firmeza Pues Porque el diablo Se no va conmigo ¿Saben por qué Aquí no pueden Entrar los lobos? Ahí vienen Miren que yo Tengo bien Contralada gente En los primeros días Póngame a limpiar El baño Póngame a limpiar El problema Ahí Preguele Ajá Esperate Ven Cuénteme Usted sabe Que es un discipulado No Cuántas iglesias He congregado Cuarenta iglesias No Con desastres Es tiempo más Pero Pero yo sé ¿Quiere predicar? Prétenme el púlpito Bueno ¿Quiere predicar? Agarre el megáfono Vaya de A medulla en punto A predicar Con los que están allá Debajo del puente Gané almas afuera Para que usted vea Pastor aquí Usted me va a mostrar Que usted es un hombre Que ama las almas Aquí tengo el pastor Neres Venga pastor Neres Aquí Para que Neres Fuera de pastora A que ir Este hombre Estaba dirigiendo Dos grupos Familiares Y todas las tardes De rodillas Aquí Aquel hombre Este hombre Nunca A mí me ha dicho Pastor ¿Y por qué? ¿Y para qué? Nunca Lo que yo digo Es ley Guillén ¿Cuánta gente? Ven alguien Pastor Guillén David Pastor Enner 13 años Conmigo aquí ¿Por qué son pastores Hoy y hoy van Con honra? Este diputado Estaba a estrenar Un templo Esto No estamos hablando De un grupo de células Estamos hablando De iglesias Iglesias que están funcionando Pastora Antonia Ella fue adoptada Ella fue adoptada Ella tenía Como 100 miembros Cuando la tomé Yo y pusimos Los fundamentos Se me fue la mitad Y le metí Estos fundamentos A esta mujer Grande Que miras acá Escuchen Viendo Cállense Escuchen Una mujer Le puso La planta De los pies A los cabezones Hombres Esta mujer Que está acá Se amarró Y llorando Temblando Al oírme Hablar a mí Se empapó Ahora Esa mujer Tiene casi Mil miembros En la iglesia Esto no se trata De corbatas Cabezas De ayotes Esto se trata De tener un corazón Humilde Esto ama Esto se trata De ser creyente Verdadero Esto se trata De ser hombre Lleno del espíritu Si tú estás En una celda Y esa iglesia No crece Nunca pasa De 20 miembros Tú necesitas Vender aguacate O venirte a la iglesia A ser formado Yo bendigo Sus vidas Y declaro Que en esta ciudad Vamos a crecer Porque la unción De multiplicación Va a crecer De una manera Sobrenatural Y yo profetizo En este día Que los demonios De rebelión Van a salir De la mente Gloria de Dios Unción fresca Unción de crecimiento Presencia de Dios Y yo declaro Que ninguna mosca Se puede parar Porque el aceite De la unción Está en ustedes Sacama la masoco Torre Pequenda Levante su mano Usted Y ministres Póngase la mano En la cabeza Y diga Toda mosca Del diablo Toda pudrición Del diablo Se tiene que ir De mis pensamientos Ministres En el nombre De Jesús Si tu iglesia No crece Algo mal Está funcionando Si tu iglesia No crece Tú tienes que Hacerte pregunta ¿Cuál es la siembra Que has hecho? Oro por mi liderazgo Señor Vamos orando Vamos orando El diablo Tiene que soltar Tu mente Tú que estabas Queriendo te ir Del ministerio Tú que te querías Revelar En el nombre De Jesús Ahora rompemos Todo yugo Del diablo Y declaro Hombres y mujeres De Dios Miren, miren, miren Si usted identifica El área Donde usted está fallando Comienza a ministrarse Y diga Rebelión Espíritu del diablo Espíritu de rebelión Te ordeno Que salga de mí Libérese En esta hora En el doble De Jesús Si usted ha hablado Si usted ha hablado mal De su pastor Corra a pedirle perdón Ahora Porque es un momento De liberación Padre yo bendigo Mis pastores Señor Lo bendigo Y declaro Y declaro Que tiene Ah, yo siento Unción Sobre mi cabeza Ando la Más Sanda Yo bendigo La vida De mis pastores Señor Van a crecer De una manera Especial Y esa unción El pastor Levante la mano Así en dirección A los líderes En el nombre De Jesús Y esa unción Que está sobre De ustedes Se va a transmitir A los líderes Y declaramos Un ministerio Lleno de gloria Hombres y mujeres Llenas del Espíritu Santo Hombres y mujeres Con poder y gloria En el nombre De Jesús Declaro que está sano Para la gloria De Dios Declaro un liderazgo Purificado Un liderazgo Santificado Un liderazgo Lleno de fuerzas Un liderazgo Con poder y gloria Profetizo Que tus ojos Espirituales Se van a abrir Profetizo Que el conocimiento De revelación De Dios Se va a manifestar En tu vida Profetizo Que el reino De los cielos Se manifieste En ti Y que la revelación Del verdadero creyente Se manifieste En tu vida Por el poder De la palabra Y que el nombre De Jesús Uto Roma Canda Hoy usted va a ser Va a ser Un compromiso Con Dios Y un compromiso Con su pastor Y usted le va a decir A su pastor Pastor Cuando me vea mal Respréndame Cuando me vea mal Corríjame Cuando me vea mal Dele lugar a Dios Y a su pastor Para que usted pueda Ser libre Amén Amén Tome su asiento Gloria a Jesús Aleluya Dios mío Este es un seminario Que yo no lo puedo terminar Apenas voy por un punto Y aquí faltan Muchísimas cosas Aleluya Pero dice Tan pronto La nube se apartó María quedó Leprosa Y María fue sacada Del campamento Porque María Estaba leprosa Con líderes Leprosos Nosotros no Llegamos a ningún lado Tiene que trabajar Con su espíritu Y sacar esas semillas Malignas Que el diablo Quiere sembrar Fíjate Mira Ya les dije Vamos a ser humildes No somos los mejores Hay hombres más mejores Que nosotros Pero usted está En buen lugar Si usted está sano En su corazón Que es lo que va a sentir Dentro de la iglesia Como se siente Cuando el corazón De alguien está sano En medio De su congregación Que siente Paz Tú sientes Que tu iglesia Es un pedacito Del cielo Tú sientes Que cuando tu pastor Te pone la mano Como que Jesucristo Te la pone Tú sientes Que la unción De Dios Que está en el altar Cae Ahí se cumple Salmo 133 ¿Qué dice? Salmo 133 Mira cuan bon Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es como el buen Óleo Que desciende Sobre la cabeza Aquí habla de la autoridad Sobre la cabeza El pastor Desciende Sobre la barba El liderazgo Y va hasta el borde De su vestidura La iglesia La unción Baja por el pastor Según el pastor Así es la iglesia Si el pastor Está en pecado Un montón de gente Llena de pecado Que tiene adentro Si el pastor Es un rebelde Un montón de gente Rebelde Que está siendo formada Y arruinando La visión ¿De dónde vienes tú hijo? ¿De dónde vienes? Una falla de lución Vení por algo ¿Tú eres miembro O qué? Soy miembro De una iglesia Y quiero preguntarte ¿Esto no es Nivel mental Es espiritual ¿Qué estás sintiendo Aquí? ¿De qué llegaste? Siento la gloria De Dios Dios me ha traído Acá Dios me ha traído Acá Para llevar A mis hijos Oigan líderes Que están aquí En la iglesia ¿Saben que esta gente Desea lo que ustedes Tienen aquí? Y ustedes muchas veces Enojados Con mal carácter Amargados del alma Y la gente De afuera Quiere tomar De lo que tú Tienes aquí Mire esta gente Desde Luciana Y ustedes Que aquí En la iglesia No aproveche ¿Y tú ¿De dónde vienes? De Laredo ¿Qué estás sintiendo? Su presencia Su presencia ¿Van que diferente? Si el reino De los cielos Se aplicara De esta forma No hubiera Pobreza No hubiera Miseria No hubiera Destrucción En los ministerios Porque solo gente Llena del Espíritu Santo Hubiera Ustedes Hoy este día Van a quedar Marcados Dice el Señor Van a quedar Marcados Ejemplos Para ustedes Los que son De la iglesia Están afuera Tienen hambre De recibir Estas grandes enseñanzas Y aquí como que Ya se hartaron De la palabra De Dios Oye recibe La palabra Y será restaurado Sean humildes Voten la rebelión Que Dios Quiere usarnos De una manera fuerte Por los ojos Que están Cegados No vemos La gloria De Dios Pero aquí En este púlpito Aquí en este ministerio Meramente Está la gloria Está la gloria De Dios Si usted desea ver Nuestras predicaciones Completas Visita nuestra página En YouTube Es fácil Y sencillo De a entrar Con un clic En su navegador Escriba Pastor Jesús Jesús Levo Y aquí Encontrarás Diversas predicas Que ayudarán A tu crecimiento Espiritual Busca Pastor Jesús Levo En un edificio En un edificio La iglesia Evita los corazones Que se congregan Ahí Y si esos corazones Están enfermos Esos corazones No pueden fluir En el espíritu Allí no hay espíritu Allí lo que hay Es infierno Allí lo que hay Es demonios Metidos En esa iglesia Pastores Que están aquí presentes Necesitan meterse Con Dios Y los primeros Que tienen que trabajar Con sus corazones Son ustedes Voten la rebelión La hipocresía Si están bajo la cobertura Sométanse El ciento por ciento A la cobertura Y serán liberados Líderes que están acá Vamos a fluir En el espíritu Y en este día Si tu corazón Estaba siendo afectado Es el tiempo Que tú lo renueves En Cristo Jesús Y deseches Toda cosa Que nos sirve Listo Dios Yo solamente voy a terminar Ya con esto Porque esto es largo Uno Uno ya de pastor De maestro No puede ir siguiendo El patrón del papel Porque uno habla Uno habla Según la revelación Que Dios le ha dado A su espíritu O sea Los libros Que escribimos O las palabras Que hablamos No las hablamos Aquí es donde trabaja Los dones De ciencia Los dones De revelación Por eso la escritura Es inspirada Por el Espíritu Santo Todos los que había allí Fueron hombres Inspiración Quiere decir Que Dios se le mete Al corazón del hombre Dios se le mete Al cuerpo del hombre Dios usa la boca Del hombre Y es por Por eso cuando el predicador Estaba bajo la gloria De Dios Hay rompimiento Porque es el mismo Dios Que habla por la boca De ese hombre Es el mismo Dios Que usa las manos De ese hombre Es por eso que Cuando se ponen las manos Sobre los enfermos Veramente no es el hombre Es Dios Que está en ese hombre Alabado sea El nombre de Jesús Por eso los demonios Se reprenden Los demonios No se le reprenden A nadie Pero a Dios Si Pero para que Dios Me use Yo tengo que tener Un corazón Mira yo Te doy el privilegio De sentarme Con los hombres Más Más Influyentes Pero yo no me escamoneo Porque yo conozco Mi identidad Ni tampoco estoy Deseando lo de otro Yo soy conforme Con lo que Dios Me ha dado Y le voy a decir algo Debe de estar Endiozando a nadie Busca a Dios Y comienza a buscar Lo tuyo A mi me molesta Que ahí salen Los predicadores Que tomen un foto Conmigo Que ahí anda El montón de gente Detrás de los predicadores Porque no vas al closet A buscar a Dios De esa forma A mi que no me vengan Con esas cosas Por es que a mi Me tienen de orgulloso No soy orgulloso Lo que tengo Es que soy Un hombre firme De carácter Y incluso Ustedes son testigos No es que no Quiere ir a comer Con ustedes Pero yo tengo Que guardar Mi línea Porque el día De mañana Cuando usted Se le descuida Se le mete el diablo Usted me va a comenzar A criticar Por eso yo guardo Mi línea Y si quiero comer Mejor te digo A un restaurantito Por ahí Porque la costumbre Es que invitan A los pastores A la casa Para después decir Ese pastor No sale ella De mi casa Y enténdeme No soy orgulloso Hay un principio Que guardar Usted como pastor Nunca se acostumbra A andar de casa En casa Esa es una mala Mala maña De usted Soy amigo Soy padre Pero por la Por la Inmadurez A veces hemos caído En error Otra de las cosas Las cosas del ministerio No se le hablan A ninguna persona Porque si usted Es pastor Y comienza A divulgar Todo lo de la gente Usted no sirve Hombre No se le digga No se le digga Oye Gracias por ver el video.